Para saber elegir de manera responsable por quién votar este 5 de octubre, primero debes informarte más sobre las organizaciones políticas y sus candidatos. Una manera de hacerlo es conocer si presentó o no su información de ingresos y gastos de campaña. Tanto los ingresos y los gastos que reportan los movimientos regionales y organizaciones políticas a nivel nacional, las pueden ubicar en la página web, en omp.gov.pe, y se ubica el link Supervisión de Fondos Partidarios. Ahí se direcciona al módulo de verificación y control, que pueden ingresar directamente a ver los ingresos y los gastos que se vienen transparentando hasta el momento. El organismo electoral supervisará y auditará los gastos de campaña en propaganda y publicidad electoral colocada en las vías públicas. Y los contrastará con lo declarado en sus informes financieros. La competencia de la OMP en tema de propaganda electoral es poder verificar y controlar los ingresos y los costos de la campaña electoral que se van a reflejar en los gastos de publicidad que se vienen dando y tienen que ser transparentados en los informes y rendiciones de cuenta de las organizaciones políticas. Con esta información, el ciudadano tiene un indicador más para saber a qué agrupaciones o candidatos confiar su voto. Deberíamos mirar las elecciones regionales y municipales del 5 de octubre con muchísima atención y darnos el tiempo para pensar exactamente quién es el líder o la lideresa, qué partido o movimiento le apoya y concentrarnos en eso antes de votar. El 6 de agosto y el 15 de octubre, las agrupaciones políticas deberán presentar nuevamente ante la OMP sus informes de ingresos y gastos de campaña, demostrando de esta manera la transparencia en sus finanzas a toda la ciudadanía. OMP. Hacemos que tu voto cuente.